¿Cuánta cosa? Buenas noches. Buenas noches. Sí, están pasando muchas cosas. Claro, faltan pocos días para las elecciones. Estamos a 11, las elecciones son el 22. 10 días de los cuales un feriado largo en el medio. Y bueno, lo dijimos, la especulación, la acción del poder económico. Mi ley que representa los intereses de los fondos buitres de ese poder económico con declaraciones en contra del peso argentino, diciendo que el peso está emitido por los políticos argentinos y que es peor que excremento. Digo, no abundo porque da asco las declaraciones que hizo. Pero, a ver, sí, el peso está emitido por el Estado argentino. Estado argentino que gobiernan políticos argentinos. Ahora, me pregunto, ¿el dólar está emitido por quién? Por el Estado norteamericano, ¿no es cierto? Gobernado por políticos norteamericanos. Digo, por las dudas, alguien se confunda. No es que caen del cielo los dólares. No, 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 no. Acá hay una operación de apriete, de corrida económica, con un mercado muy chiquito, representa solo el 4% del intercambio entre pesos y dólares del mercado cambiario argentino, pero que tiene gran influencia. Genera títulos y especialmente la desesperación de muchas y muchos que tienen algunos pesitos ahorrados y, bueno, ante la incertidumbre y el no saber qué hacer con eso, pretenden ir a la búsqueda de dólares. Entonces, hay muchos pequeños ahorristas que van al dólar y se producen estas corridas. En realidad se produjo ayer, hoy se mantuvo el valor de ese dólar paralelo a 1010. Hay que decir también que el dólar oficial está en la práctica a 365 pesos. Es el valor al que importan, al que pagan, o que reciben los importadores, que pagan los importadores. Es decir, quienes compran al exterior en forma legal, pagan al dólar oficial, 365 pesos. Y para los que quieren comprar dólares hasta 200 mensuales o hacen compras en el exterior a través de tarjeta de crédito, por ejemplo, o quienes viajan al exterior, pagan el dólar a 731 pesos. Digo, esto de los mil pesos, pero más allá de eso, hay una corrida, hay una corrida cambiaria, es especulativa y tiene que ver con las elecciones. Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial, dijo ayer que conoce que son unos pocos vivos que están produciendo esta corrida y que los quiere ver presos. Bueno, hay que ver si de una vez por todas se aplica la ley contra estos especuladores. Hoy el presidente Alberto Fernández hizo una denuncia penal contra Milley y otros integrantes de esa fuerza política por sus declaraciones y por promover esta corrida cambiaria, encuadrándolos en un delito penal. Claro, la causa cayó en uno de los jueces del lago escondido, en el juez Ercolini. Difícil que la vaca huele, ¿no? Así que no sé qué va a pasar por esa vía, pero ahí hay una disputa fuerte, sobre todo queriendo crear el caos, la incertidumbre, el terror, en la mayoría de los argentinos. Decir también, Néstor, que esta denuncia no impide la participación de Javier Milley en las elecciones y nada por el estilo, porque fue lo primero que hoy en conferencia de prensa dijo Milley que lo quieren sacar de la competencia electoral, cosa que es imposible que ocurra, digamos, faltando 10 días para las elecciones. No, solo podría sacárselo de las elecciones en el caso de una condena firme, cosa que es imposible en 10 días. O sea, no tiene ningún sentido eso. Una de las tantas cosas sin sentido que dice Javier Milley, que habla de dolarización, pero cuando le preguntan un poquito más a fondo, dice que sí, pero en 35 años, ¿no? O cosas por el estilo. Lo que pretenden es destruir la economía nacional, porque esto, los que somos perjudicados por esto somos los que tenemos ingresos en salarios, perdón, en pesos, ingresos en pesos, a través del salario, de la jubilación, del trabajo remunerado en pesos. Y cuando se dice que aumenta el dólar, lo que en realidad sucede es que baja el valor del peso. Se reduce el poder de compra del peso. Y los que vienen con dólares, los capitales que pueden venir con dólares acá, compran todo por chaucho y palito. Digo, desde los turistas de países limítrofes, los chilenos, por ejemplo, que llegan a Bariloche a comprar todo, porque dicen les cuesta la mitad, o los grandes capitales internacionales o los fondos buitres, que se quedan con nuestros recursos naturales y con las grandes empresas. Entonces, a partir de esto, bueno, plantean privatizaciones, quedarse con todo y convertirnos en colonia. Así que, bueno, hay que tener cuidado con eso. Mientras tanto, el oficialismo logró avances y un triunfo, o varios triunfos importantes en el Congreso de la Nación, más precisamente en Diputados de la Nación, en la sesión que comenzó ayer al mediodía y terminó hoy cerca de las 6 de la mañana. Varios temas. Primero, logró quórum, cuando, juntos por el cambio, no quería que se sesionara, no quería debatir leyes importantes. Y, de hecho, se abstuvieron de votar en... Se abstuvieron o votaron en contra, según las leyes. Solo acompañaron una de las varias leyes. Bueno, pero hagamos un repaso. Devolución del IVA. ¿Para qué? A partir del 1 de enero, eso que ahora se hace por decreto, en realidad es más que el IVA, es el 21% del total de la compra se devuelva a quienes compramos con tarjeta de débito. Una cosa que... Para compras de alimentos o bienes de primera necesidad. Algo que beneficia a la mayoría en las compras básicas, fundamentalmente alimentos. Media sanción en ese caso. Media sanción tiene que ir al Senado. Otra ley importante que se aprobó 5 y cuarto de la mañana, la ley de alquileres. Bueno, había dos opciones. O lo que había salido de diputados, con contratos cada dos años, con actualización cada cuatro meses y con libertad para que los aumentos de los alquileres sean indiscriminados. Decían la negociación de propietarios e inquilinos. En realidad, la imposición de los propietarios, bueno, fue votada y aprobada por el oficialismo y algunos aliados las modificaciones que venían del Senado. Por tanto, los alquileres tendrán, y eso ya es ley, los alquileres tendrán un plazo mínimo de tres años, con actualización cada seis meses, con esa actualización de acuerdo a fundamentalmente los niveles salariales, es decir, está muy ligado al salario o a la inflación, lo que sea menor, y no podrá haber contratos o anuncios en dólares. Quiere decir que hay un beneficio para los inquilinos, promovido y votado por el oficialismo. No, claro, ya las inmobiliarias salieron a reclamar, a protestar. Esas inmobiliarias, ese poder económico, que como siempre fue representado ayer en el Congreso con sus argumentos, juntos por el cambio. Me parece que en este tema ha quedado claro una vez más qué intereses defiende cada sector. Pero, por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la creación de tres universidades nacionales, en Cañuelas, en Saladillo y en Paraná, lo que fue muy celebrado por miembros de esas comunidades educativas en el propio Congreso, en momentos emotivos. También fue aprobada un proyecto de ley por el cual se incorpora al código, se incorpora a la ley las sanciones a quienes difundan videos privados, de índole sexual particularmente. Una ley de protección particularmente para las mujeres, muchas veces chantajeadas por la difusión de videos privados. Bueno, ahora hay legislación en Argentina que penaliza esa conducta. Así que, digo, temas sensibles, importantes. En un clima muy hostil en la Cámara de Diputados, de mucho enfrentamiento, incluso en un momento el insultador permanente, el diputado Iglesias, con insultos muy groseros contra la presidenta de la Cámara, la diputada Moró, le paró el carro con mucha firmeza, dígamelo en la cara, le dijo, no sea tan cobarde, terminó calificándole como macho de vitrina, realmente pasándose de la raya. Pero, otra cosa que caracterizó toda la sesión en diputados y evidentemente ocupa y preocupa a la política argentina es el negacionismo de la libertad de la paz. Hubo varios discursos en ese sentido rechazando el negacionismo, incluso algunos testimonios personales de diputados que sufrieron en persona la represión, la tortura, el secuestro, la cárcel y rechazaron las actitudes negacionistas y antidemocráticas de Milley y su gente. Bueno, en un clima, digo, de mucha tensión donde todas las votaciones fueron ganadas por el oficialismo, lo que puso muy nervioso a Juntos por el Cambio como defensores del poder económico, claro, siempre con el argumento de que quieren bajar el impuesto, disminuir el déficit fiscal y tal, pero favoreciendo siempre a los más poderosos cuando se trata de otorgar beneficios y reconocimiento de derechos, ahí claramente siempre están en contra. Digo, clima electoral entonces faltan pocos días y hay que aprovecharlos para pensar en las propuestas de cada uno, no solamente con los eslogan de campaña, digo, que se utilizan mucho, ¿no? Y a mí me preocupa en esta campaña actitudes poco democráticas de algunos sectores que como propuesta principal plantean eliminar al adversario, me parece eso poco democrático. Así es, Néstor, muchas gracias por estos minutos y bueno, nos reencontramos el lunes, con mucho gusto. ¿El lunes? El lunes es feriado. El lunes es feriado. El lunes es feriado. Sí, o el martes, vamos a ver, acá estamos. Bueno, nos vamos a un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.